De nada me sirve, sufriré en la vida Ese desempaño cumple como el día Sabiendo que todo hace daño y mentira El viejo pasario me llena y asfía Con una mujer con ello mi vida Subiendo por ella inmensa pasión Al fin me ha pagado dejándome heridas Lo llevo por siempre en el corazón Ahora me queda tan solo el recuerdo De haberme creído de aquella mujer Un día mi pecho dejó algo mojado Soñando la dicha que no ha de volver Absorben la vida, te metes a mí De estos nubines me voy a acabar Por más que ya me dejes, te olviden de mí Pasar de la entrada tendrás que llorar No, 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 no Gracias por ver el video.